Música Bienvenido, bienvenida una vez más A las clases de yoga virtual De yoga sin fronteras Hoy vamos a trabajar en profundidad El saludo al sol Este ejercicio Compuesto de distintas Costuras o asanas Se utiliza Tradicionalmente Como una manera de iniciar Las sesiones de yoga, pero también De iniciar el día Si se quiere, o terminar El saludo al sol naciente Al sol poniente Muchas veces se recomienda Este ejercicio como una práctica Cotidiana que puede Realizarse separadamente De las clases de yoga, aunque También se utiliza siempre Al comienzo de las clases de yoga Tradicional, por ejemplo De Hatha Yoga En los sistemas más antiguos Por lo tanto el saludo al sol que tiene muchísimas versiones Tiene una versión Que es como la versión más difundida Que es la que vamos a ver hoy Que es la que introdujo Swami Vishnu de Bananda Cuando se introdujo el yoga En el occidente Como una actividad Que llegó para quedarse A mediados del siglo XX Bien, esta forma de práctica Es en sí mismo Un ejercicio muy intenso Que se puede practicar De manera muy intensa Y creo que además Tiene muchos beneficios Entonces Si quieres practicar El saludo al sol Como una manera De estar entrenado Todo el día Y además Utilizar Cada tantos días Este ejercicio Como manera Introductoria A la sesión de yoga También se puede hacer Siempre se dice que El saludo al sol Es un ejercicio muy completo Y que podemos practicarlo En el espacio Que tenemos Junto a la cama Un espacio De dos por uno O algo así Incluso un poco menos Es espacio suficiente Para practicar El saludo al sol Esto nos llevaría La excusa de No tengo espacio Así que En ese pequeño huequito Podríamos entrenar Nuestro cuerpo Obteniendo De esta Este ejercicio De esta serie De ejercicios Múltiples Beneficios Como El trabajo Cardiorrespiratorio Es una de las ejercicios Del yoga Que Más Nos va a ayudar A desarrollar El ejercicio Cardiorrespiratorio Por la activación De la circulación Y por La exigencia En el plano De la respiración Además Trae beneficios En cuanto al Fortalecimiento Del abdomen A la activación De los músculos Y canales energéticos Tanto de las piernas Como de los brazos Flexibilidad De la columna vertebral En fin Una serie De beneficios Que Pasa de este ejercicio Un ejercicio Muy completo Y muy respetado En todo el mundo Y en la historia Del yoga Bien Las posturas Que constituyen El saludo del sol Son posturas Que tienen Su propio trabajo Su propio desarrollo Su propio estudio Y están En sus Respectivos videos Videos cortos Que ya hemos Desarrollado Que están Julgados Para ser descargados Disponibles Así que No me voy a detener En cómo se hace Cada postura Sino Me voy a detener En algunos Consejos Que tienen que ver Con Algunos pasajes Específicos De El saludo del sol Cómo se estructura El saludo del sol Y La respiración Del saludo del sol Por lo tanto Este video Es específicamente El de Cómo se Arma El saludo del sol Y cómo se Repita Desde ya Te digo Que tengas Mucho cuidado Como siempre Que seas Responsable No es La intención Alertar Y despertar Miegos O temores Sino Conciencia Y responsabilidad Es muy importante Que puedas Practicar Y que puedas Sentir tu cuerpo Y que puedas Limitar Los ejercicios A donde tu cuerpo Te esté diciendo Hasta donde Si me esfuerzo Si voy más allá De los límites De mi cuerpo Me voy a gastimar Por lo tanto Voy a tener que dejar De practicar Y eso no me va a ayudar A progresar En lo más mínimo Si debo aprender Los límites Esforzándome Al extremo Y me lastimo Es el karma De cada uno Pero yo lo recomiendo Y todos los maestros De yoga Profesores de yoga Van a recomendarte Que tengas cuidado Y no te apures Que este ejercicio Quizá te va a rendir Sus frutos A los tres meses De práctica Y no hay ninguna prisa Todo lo que queremos Para allá En esta sociedad Y en este tiempo Pero Si tenemos Todo el tiempo Del mundo Si quizá Pasamos muchos años Sin practicar Que nos tomemos un tiempo Unos meses Para hacernos Este tipo de ejercicio No es nada Así que Esa recomendación En principio Luego Este ejercicio Es un ejercicio Que se recomienda Practicar Comenzando con un ritmo lento Armando cada postura Repirando unas cuantas veces Por ejemplo Cinco o seis veces En cada postura Y luego ir aumentando La frecuencia Y el ritmo De práctica La idea es que Lleguemos a un pico En el que La actividad Sea casi Sin detenernos Entre postura y postura Que marquemos Y amemos la postura Y pasemos inmediatamente A la siguiente Respirando profundamente Por la nariz Siempre Y que lleguemos al punto De sudar De transpirar Bien Cuando nuestro cuerpo Este super activado Va a comenzar A darse esa situación De transpiración En ese momento Puede ser el momento Donde empezamos a bajar Despacito Y otra vez volver Desacelerando de a poco Al punto cero Bien Entonces Comenzar desde abajo Hacia arriba La intensidad Y luego volver Hacia abajo Y finalmente Una vez que hayamos Hecho el último Circuito Relajar En la postura De descanso O ya más Bien Tenemos la postura Por un lado Tenemos Algunos consejos Por el otro Y ahora vamos A lo práctico Que es Cómo practicar El saludo al sol Que se hace Por supuesto Siempre Del lado derecho Y del lado izquierdo Específicamente Para compensar Ambos lados Y vamos a trabajar Los dos lados Vamos a verlo Comenzamos siempre Con una postura recta Sintiendo Los pies bien apoyados Tratando de bajar un poquito La pelvis Para compensar la gordosis De la zona lumbar Espalda recta Los brazos Están relajados A los lados Respiramos Inhalando siempre Hacia el abdomen Y de allí Hacia arriba Llegando los pulmones De ahí Más abajo Hacia arriba Y llevamos la cabeza Hacia arriba Como si tuvieramos Una cuerda Tirándonos Hacia arriba Elevando La coronilla Hacia el tencho Bien Para comenzar Vamos a hacer Unos movimientos De extensión De la columna Vertical Con las piernas Algo flexionadas Y bajando despacito Mérdela Y luego Comienzo a bajar La vértebra Por vértebra Las manos Hacia el suelo Aquí voy a Relajar Completamente El cuerpo La expresa Los brazos Y la zona Posterior De las piernas Respirando Por la nariz Hacia el abdomen Un par de veces Subo Entiendo por vértebra Hasta la postura Del pie Voy a extender La espalda Hacia arriba Llevando Los brazos Bien Bien Hacia arriba Los hombros Y toda la parte Alta del cuerpo Estirándome Hacia arriba Y estirándome Voy a bajar Bien lejos Otra vez A la postura Del cigüeño Si puede Extendiendo La pierna El barco Si me tira Mucho Si tengo flexibilidad Mantengo La flexibilidad Allí Cada uno Con su cuerpo Va a trabajar Los brazos Muy bien Subo Vertebra Por vértebra Y otra vez Rodito Tirándome Bajo Extendiendo Llevando las manos Lo más tiempo Que empuera Tirándome Completamente Hasta llegar A través cho Cuejo Cuello Regucado Brazos Relojados Y subo Vértula Por vértebra Bien Bien, esto es un ejercicio previo al saldo del sol, te recomiendo hacer, ya que cuando comenzamos con la práctica del saldo del sol, es muy posible que tengamos el cuerpo frío o rígido, por estar realizando alguna actividad sedentaria o lo que sea. Bien, voy a activar el cuerpo de esta manera, luego de hacer esto dos o tres veces voy a sentir como el cuerpo comienza a activarse, voy a sentir caer en las piernas, voy a sentir caer en la espalda, voy a sentir la respiración, la respiración cardíaca, entonces recomiendo que antes del saldo del sol, que todavía no comenzamos a hacer, vuelas a respirar varias veces, vuelas a extender la columna y darle un poco de movilidad hacia adelante, antes de hacer cualquier movimiento hacia atrás, ¿ok? Una vez que hemos comenzado ya y que hemos logrado esta predisposición para la saldo del sol, comenzamos con las primeras posturas y con la práctica concreta del saldo del sol que comienza aquí. Juntando las manos en el centro del pecho, estiro hacia arriba, subiendo las manos bien alto, los hombros hacia arriba, la cadera hacia adelante, las manos hacia atrás, en la postura del sol. Estirando bien, 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 hasta la segunda postura, postura de la cigüeña, aquí mantengo, recuerdo que puedo mantener varias respiraciones, cada uno lo voy a ir haciendo a su ritmo, en la medida que quiera practicarlo más profundamente. Apoyo las manos en el suelo, en la misma línea, los dedos de las manos y los dedos de los pies, si no llego, apoyo las manos, flexiono las piernas, hasta que las manos no lleguen al suelo. Y una vez aquí, llevo en principio la pierna derecha hacia atrás, con un paso largo, lo más largo que pueda, si no basta ir, voy a tener problemas luego en la postura general. Ahora, entonces lo llevo bien lejos, el pecho ruido, luego paso a la postura del cocodrilo. Bien, piernas separadas al ancho de las caderas, fortalecen las manos, columna lateral recta, incluyendo las cervicales. Postura de la caracola, rodillas, pecho y frente en el suelo, caderas no se apoyan. Luego apoyo los empeines y subo a la postura del cocodrilo, apoyando las caderas y subiendo. Cuidado al comienzo con la postura del cocodrilo, yo lo dije varias veces. Le vuelvo a decir, ten cuidado con la flexión hacia atrás, si llegas hasta ahí nomás al principio, hasta ahí. Bien, apoyan los dedos de los pies, subo a la carpa, rechazo fuerte suelo con las manos, empujo el piso del cuerpo hacia atrás, los talones hacia el suelo. Pierna derecha adelante con un paso largo. Y la otra pierna, subiendo las piernas, extendiendo y dejando la cabeza abajo, en la postura de la cigüeña. Subo, entrena por la entera, junto a las manos en el centro del pecho, estiro hacia arriba, postura del sol. Manos al pecho, y regajo las brazos. Bien, eso es un ciclo del saludo del sol. Habrás observado que la postura del sol es una flexión hacia atrás, es una de las primeras que se hace, si no la primera. Entonces, siempre esa primera flexión hacia atrás, vamos a tener cuidado, de hacerla con mucho cuidado, mucha calma, al comienzo, sin forzar. Llevamos un poquito las manos hacia adelante y un poquito las cadenas hacia el otro lado. Y así vamos profundizando cada vez la postura del sol. La postura de la cigüeña, que es una contrapostura. Tratamos de relajar bien hacia la postura de las piernas. La postura de la cobra, es otra postura de fricción hacia atrás. Hay que tener cuidado, sobre todo al comienzo, hasta que el cuerpo se vaya aflojando. Vas a ver cómo en la práctica, luego de dos, tres, cuatro repeticiones, va a salir mucho más fácil. Entonces, al principio, no hay que forzar para nada, ir probando a la medida que el cuerpo se calienta. Si puede profundizando la práctica. Bien, a tener en cuenta las dimensiones del cuerpo con respecto al espacio de la práctica. Para mantener este espacio concreto, en el que no me voy ni para atrás, ni para adelante. Lo que voy a hacer es mantener conciencia de dónde tengo mis manos y mis pies al momento de armarlo. Las manos, una vez que se apoyan en el suelo, ahí se quedan. Voy a llevar el pie hacia atrás, y el apoyo de las manos es el lugar donde van a quedar. Llevo las piernas hacia atrás. Esta dimensión, es la dimensión que me da bien el espacio de la práctica. A la cola. Cobra. Cobra. Cuando apoyo los pies, voy a tener los pies apoyados, porque los tenía antes. Igual que en el grupo de hilo. Y aquí hago la carta. Y las manos no se pueden. Y cuando doy el paso hacia adelante, apoyo los pies en el mismo lugar en el que estaban, antes de llevar los pies hacia atrás. Y ahí tengo otra vez el punto de partida. Exactamente igual que con la rápida. Si voy compensando con las posturas, movimientos, por ejemplo, en la carpa, empiezo a acomodar las manos, para sentirme más cómodo, luego voy a quedar en una mala postura, cuando no organice esta postura, cuando vuelva, voy a estar atrasado de 20 centímetros. Y cada dedo no voy a chocar contra lo que tenga detrás. Entonces, puede ser un compañero de práctica, puede ser la mesita de luz, puede ser la pared, o si por el contrario me acomodo hacia adelante dando pasos de falso, me voy a pasar hacia el lado delante de la ilumina. Entonces, a tener en cuenta eso, la patada, la famosa patada, para llevar desde la carpa del pie hacia adelante. Hay que tener en cuenta la dimensión de la pierna, hay que tener en cuenta la dimensión de la pierna y que pueda pasar, doy un paso hacia adelante, alto, llevando el pie hacia adelante, no la pierna. Entonces, es un paso, una patada. Ten en cuenta que la dimensión del brazo es igual que la rodilla hacia el suelo, por lo tanto hay que dar un espacio. Si no pasa naturalmente, porque pega en mi pecho, le hago un hueco, lo dejo pasar, le encuentro el espacio. Entonces, doy el paso que es, si lo hago mal, me voy a quedar aquí, cantado. Entonces, el paso es alto, un salto, hacia adelante. Puedo utilizar, si no tengo fuerza del abdomen, al comienzo, el balancero de la pierna, elevándola, y sacando la patada desde aquí, sonizando el punto de apoyo, para llevar el pie hacia adelante. Bien, en cuanto a lo físico, ese es un poco lo que hay que tener en cuenta. Yo ahora tengo una demostración, un tanto desordenada, porque esto, luego, cuando hagamos el trabajo en una clase específica, con salud al suelo incluido, vamos a trabajarlo intensamente. Pero, con toda esta información, puedes ir estructurando tu propio saludo del suelo. Yo lo voy a hacer ahora, una vez con la pierna derecha, una vez con la pierna izquierda, completa, como debería hacerse. Y al mismo tiempo, voy a explicar, dimensionar, cómo debería ser la respiración. Combinado, movimiento de cuerpo y respiración, nos permite hacer circular la energía y oxigenar bien el cuerpo. Por lo tanto, es muy importante que, una vez que hayamos podido captar, podido practicar varias veces el saludo del suelo, superando los límites físicos al comienzo, hasta que lo hacemos algo más natural, cuando podamos ir incorporando la respiración. Esto nos va a dar la respiración completa, ¿ok? Bien. El ejercicio completo sería de esta manera, con respiración incluida. Inhalo. Exhalo y llevo las manos al pecho. Inhalo. Estirando y luego armando la postura del sol. O sea, en una inhalación, con el pecho abierto, se llena de aire los culpones. Una larga exhalación, soltando el aliento y que lleva las manos al suelo. Inhalo y llevo el pie derecho hacia atrás. Retengo el aliento y llevo la izquierda a la postura del racodrilo. Exhalo. Exhalo en la caracola. Inhalo. Exhalo en la caracola. Inhalo cuando llevo la pierna derecha hacia adelante. Exhalo cuando llevo la izquierda. Inhalo. Inhalo en una inhalación larga hasta el sol. Repito del otro lado. Exhalo. Inhalo. Izquierda atrás. Inhalo cuando llevo la izquierda a la derecha hacia adelante. Inhalo cuando llevo la derecha hacia adelante. Inhalo cuando llevo la izquierda a la derecha hacia adelante. Inhalo. Inhalo. Inhalo cuando llevo la derecha hacia adelante. Inhalo cuando llevo la izquierda a la derecha hacia adelante. Inhalo cuando llevo la derecha hacia adelante. de la carpa y la cigüeña, es cuando el cuerpo más se estira, por lo tanto, si llego sin aire hacia la cigüeña en la carpa, ahí me estiro un poco más, sin aire, cuando exhalo la cigüeña, puedo agarrarme de la zona posterior de los codillos y acentrarle todos a las piernas, como exhalo, cuando no tengo aire, acento un poco más el torso a las piernas. Bien, con toda esta información, en este video explicativo, es que damos el punto aquí inicial de la salud del sol, luego hay otras versiones, que vas a ver que las manos hacia arriba se pueden llevar de distintas maneras, nosotros las llevamos del pecho, hay gente que va a llevar directamente hacia arriba, o con los lados, hay distintas escuelas y distintas formas de hacer ese tipo de movimientos, lo importante es llevar los brazos hacia arriba para abrir los pulmones y los pulmones completamente. También hay variantes, contorsiones y posturas laterales, que veremos en un video del salud del sol avanzado, y si necesitan regular un poquito hacia abajo o hacia arriba, yo te doy una muestra en la práctica, mientras te hablo, mientras te voy mostrando que puede ser mejorada, por supuesto muchísimo, y también puede ser una buena muestra para que si no tengo mi cuerpo flojo y entrenado, pueda ir haciendo de poco, con las piernas más friccionadas, con esfuerzos cada vez un poquito mayores, en cuanto el cuerpo no lo vaya permitido. Bien, hasta aquí el primer video de el saludo al sol o sunya namaskar, por supuesto, y ya lo dije antes, está el video explicativo de cada una de las posturas que constituyen este saludo al sol, que puedes descargarte dos, están disponibles, y más que nada, adentarte a que sigas practicando, que tengas paciencia, que si te lleva tres o cuatro meses aprender a hacer este tipo de ejercicios, no te apures, no tengas problemas con ello, es un tiempo precioso que le estamos dedicando a aprender, a reeducar el cuerpo, y a hacer ejercicios que no son los habituales, y vamos a conseguir tantos beneficios que si sosteremos esta práctica en tres o cuatro meses, vas a ver como al cuerpo te lo va a agradecer, te vas a sentir mejor, vas a poder respirar mejor, vas a estar mejor del abdomen, de todas las funciones fisiológicas que relacionas con el abdomen, en fin, muchísimos beneficios que el saludo al sol ofrece. Muchísimas gracias por descargar este video, te espero por allí y cualquier otro que te descargues, te aliento a seguir practicando, y recuerda que si quieres conectarte conmigo lo puedes hacer a través de yoga sin fronteras punto com punto hoy. Nada más, un gramo de práctica pesa mucho más que una tonelada de teoría, así que a práctica. Hasta cualquier momento, un namasté. Gracias. 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 Gracias.